¡Bienvenidos a nuestra videocrítica de un clásico de la SEGA Master System! Hoy exploraremos Dan and the Jungle Fighter, un juego de acción y aventura que dejó una huella significativa en los fanáticos de los 8 bits. Prepárense para alentrarse en la jungla y descubrir los secretos detrás de este título que combina elementos de RPG con la acción frenética de los juegos de plataformas. ¡Vamos allá! Aunque la SEGA Master System solo capturó una pequeña fracción de los mercados japonés y norteamericano, tuvo un gran éxito en Europa y Brasil. En estos mercados, SEGA y varios terceros europeos continuaron lanzando títulos para la consola incluso durante la vida útil de la Genesis. Muchos de estos títulos fueron desarrollados por compañías externas. Ya que los equipos principales de SEGA se concentraron en su sistema de 16 bits y en su exitosa línea de arcade. Dan and the Jungle Fighter, lanzado en 1991. Es uno de estos juegos. Se cree que fue desarrollado por Whiteboard Santos, una compañía conocida hasta entonces por juegos de Mahon y puertos de títulos arcade a varias consolas. Poco después del lanzamiento de Dan and, SEGA compró la compañía. La renombró como Megasoft y la puso a trabajar en Shinobi 3 antes de absorberla por completo en sus departamentos de id. Esta adquisición demuestra el interés de SEGA en consolidar su catálogo de juegos y en mantener la calidad de sus lanzamientos, incluso para la Master System. Dan and the Jungle Fighter sigue una fórmula similar a la establecida por Wonderboy en Monsterland, insertando elementos de aventura y RPG en un estilo de juego de plataformas arcade tradicional. El juego presenta niveles separados y un temporizador que te obliga a mantener el ritmo, añadiendo un componente de urgencia a la jugabilidad. A diferencia del mundo colorido y caricaturesco de Wonderboy, Dan and opta por una estética occidentalizada, con personajes de proporciones realistas y colores apagados. Esta elección estilística, aunque menos vistosa, logra establecer un tono diferente que complementa la trama más seria del juego. Aunque los gráficos no son particularmente bonitos, especialmente el sprite del personaje principal y los retratos que aparecen durante las conversaciones, logran transmitir la atmósfera sombría y peligrosa de la jungla y los entornos que Dan and debe atravesar. El juego comienza con el asesinato del padre adoptivo de Dan and, Jinba. En su lecho de muerte, Jinba instruye a Dan and a buscar al profeta Niai. Del profeta, Dan and aprende que la muerte de Jinba está conectada con una antigua leyenda sobre el héroe Aganan, quien venció a un ser maligno con la ayuda de tres artefactos mágicos. Lo que comienza como un cuento de fantasía estándar. Se vuelve más interesante con la aparición de Linda, una joven en ropa moderna que se convierte en un personaje recurrente. Esta introducción de un personaje moderno en un entorno de fantasía añade un giro interesante a la trama. Además, el verdadero enemigo del juego no es solo una entidad maligna antigua, sino un ejército fascista cuya nave de acero ha aterrizado recientemente cerca de las junglas de Dan and. Este antagonista introduce elementos de conflicto militar y tecnológico que contrastan con el entorno natural y primitivo de la jungla. La Anand es un personaje mitad Arzán, mitad Conan o Axe Butler, un musculoso bárbaro de la jungla con la valentía suficiente para enfrentar a un antiguo demonio y a un imperio maligno armado solo con un pequeño cuchillo. Como era de esperarse, la cuchilla corta ofrece un rango de ataque limitado, aunque la detección de impactos generosa compensa esto en la mayoría de los casos. Algunos tipos de enemigos pueden ser molestos, especialmente al principio. La velocidad de caminata de Dan and es agradablemente rápida y puede saltar bastante lejos, haciendo que los segmentos de plataformas sean fáciles de ejecutar. Además, Dan and puede llamar a animales para que lo ayuden usando íconos que se encuentran en cofres del tesoro. Hay un armadillo que se enrolla y ataca a tus enemigos, un águila que te lleva por el aire y un mono que te cura. Es una buena idea en teoría, pero aparte de la curación, no es particularmente útil. Especialmente porque no se puede usar durante las batallas contra jefes. Esta mecánica añade una capa adicional de estrategia, aunque su implementación podría haber sido más efectiva. A pesar del temporizador que te presiona para avanzar, es importante explorar los niveles a fondo. Hay muchos tesoros por encontrar, desde equipo e ítems que elevan tu nivel hasta... elixires que te revivin una vez, o íconos de reloj que te dan tiempo adicional para terminar la etapa. Tus estadísticas se maximizan en el nivel 11, después de lo cual hay menos incentivo para explorar, aunque para entonces deberías estar cerca del final del juego. Es importante mencionar que aunque solo tienes una vida, el juego es bastante fácil. El mayor desafío es comenzar, ya que empiezas con muy poca salud. Para cuando terminas el primer nivel, eres lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que el juego te arroje. El juego también es relativamente corto. Dividido en solo cuatro niveles bastante extensos, comenzando en la jungla amazónica, antes de dirigirse a una aldea hostil, la nave enemiga, y finalmente unas ruinas antiguas. Para llegar a la nave, debes nadar bajo el agua por un tiempo, apuñalando peces y tortugas como un Jacques Cousteau asesino. Este diseño de niveles fomenta la exploración y recompensa a los jugadores curiosos con mejoras y objetos útiles. Hay un episodio desconcertante al principio del juego. Al entrar a una casa, conoces a un hombre que te da direcciones y te dice que elijas entre dos caminos. Si intentas elegir el segundo, te dice que no estás listo y te pregunta nuevamente. Si insistes, te lleva a una serie de plataformas que caen sobre el agua, las cuales, eventualmente, te llevan de regreso a su casa, donde te obliga a tomar el primer camino. No tiene ningún sentido, lo que lleva a preguntarse si estaba planeado para llevar algún contenido que nunca se realizó, o si es solo una broma extraña. Este tipo de detalles curiosos añade una capa de misterio y encanto a juego. Aunque puede ser frustrante para los jugadores que buscan una experiencia más directa. Aparte de un tema decente, pero corto en la pantalla de título, la música es en su mayoría bastante olvidable, con uno o dos temas que bordean lo molesto. Al igual que muchos juegos interesantes de Master System, Danann es bastante rudimentario. Y muchos críticos contemporáneos criticaron su corta duración. Es cierto que el concepto podría haberse expandido, pero en una era de juegos inflados y que consumen mucho tiempo. Esta brevedad y directitud. Al estilo arcade, se ha vuelto refrescante. La simplicidad de Danann The Jungle Fighter y su enfoque en la acción rápida y la exploración lo convierten en una experiencia gratificante, especialmente para aquellos que disfrutan de los desafíos de la vieja escuela. Danann The Jungle Fighter es una joya rara de la Master System que, a pesar de sus imperfecciones, ofrece una experiencia única y entretenida que destaca en el catálogo de la consola de 8 bits de SEGA. Este título combina de manera efectiva elementos de RPG con la acción rápida y precisa de un juego de plataformas arcade tradicional, creando una mezcla alictiva que atrapa al jugador desde el primer momento. La historia, aunque puede parecer simple en comparación con los estándares actuales, está llena de giros interesantes y personajes memorables que enriquecen la experiencia y mantienen al jugador involucrado. La estética occidentalizada y los colores apagados de Danann aportan una atmósfera distintiva que se diferencia de otros juegos de la época, ofreciendo una visión más seria y madura del género. Aunque los gráficos y la música pueden no ser los más impresionantes, cumplen su función y contribuyen a la ambientación general del juego. Además, la rapidez y concisión con la que se desarrolla la trama permiten disfrutar de una narrativa completa sin las prolongaciones que a veces caracterizan a los RPGs más extensos. Las mecánicas de juego de Danann de Jungle Fighter son otro de sus puntos fuertes. La posibilidad de llamar a animales para que te asistan durante la aventura agrega una capa de estrategia que, aunque podría haberse explotado más, introduce un elemento de variedad y sorpresa. La estructura de niveles con tesoros ocultos y mejoras incentiva la exploración y recompensa la curiosidad del jugador, haciendo que cada partida se sienta gratificante. A pesar de su corta duración y algunos detalles rudimentarios, Danann logra capturar la esencia de los juegos de la era dorada de las plataformas, ofreciendo un desafío justo y una experiencia directa que se siente refrescante en comparación con los títulos más modernos y complejos. Para los fanáticos de los juegos retro, este título es una excelente adición a cualquier colección y una prueba de que incluso en los sistemas más modestos se pueden encontrar aventuras inolvidables. En resumen, Danann de Jungle Fighter es más que un simple juego de la Master System. Es un testimonio del ingenio y la creatividad que definieron una era del gaming. No dejes de explorar cada rincón de sus niveles y disfrutar de esta aventura clásica que sin duda te transportará a los días en los que los videojuegos eran simples, desafiantes y tremendamente divertidos. Gracias por acompañarnos en esta videocrítica. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras reseñas. Déjanos tus comentarios abajo y cuéntanos si has jugado Danann de Jungle Fighter o cuál es tu juego favorito de la Master System. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!